En el nombre del Espíritu Santo, amén. Muy queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice, si acaso un ciego puede guiar a otro ciego, y más adelante dice que cómo es posible que veamos la paja en el ojo del hermano y no veamos la vida que tenemos en el propio. Es verdad, para guiarnos a los demás, los demás necesitamos ver. No podemos guiar a los demás si no conocemos el camino, si no podemos ver. Es difícil, ¿verdad?, que un ciego guíe a otro ciego. Y en cuanto a la formación de la fe, creo que esto que se aplique muy bien, nos podríamos cuestionar qué tanto estamos siendo buenos formadores en la fe. ¿Qué tanto estamos siendo buenos guías en la fe de nuestros hermanos? En el caso de la familia, los padres de los hijos, ¿qué tan bien los están formando en la fe? Quizá, sí, les permiten ir al catecismo o a la misa, pero ellos no acompañan con su presencia. Vayan, pero me quedo. Y eso no es ser un buen guía. El guía es aquel que va junto, acompaña, lo lleva. Vamos, hoy que somos invitados, vamos a tomar en serio esta responsabilidad de ser guía de los demás en nuestra fe. Y aprendamos a ver las cosas buenas de los demás. Quítémonos la viga que nos impide ver las cosas buenas que hay en nuestros hermanos, en el mundo. Y seamos promotores del bien, seamos promotores del Evangelio, promotores de la vida, promotores de nuestro Señor Jesucristo. Estemos más atentos, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ver con los mismos ojos que Él ve, con esos ojos misericordiosos. Y cuando vemos que un hermano se cae, cuando un hermano sufre, en vez de señalar y criticar, tender la mano, salir al encuentro, ayudar. Esa es la postura y la manera de vivir de todo cristiano. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y espera de nosotros. Vamos pues, queridos hermanos, los invito a este día a vivir con los ojos bien abiertos, a tener nuestra mirada puesta en Cristo y a través de Cristo mede a nuestros hermanos con su misma mirada. Dándonos la mano unos a los otros y siempre seamos buenos guías para que juntos podamos llegar a nuestra meta definitiva. Les deseo un feliz día y la bendición de Dios todo, poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén.